Continuamos con esta entrega destinada al amor en NBL con Landolfi y Miriam Cruz. Yo te voy a decir Landolfi, siempre. Es más sencillo. ¿Te costó trabajo aprenderte el nombre de inicio? No, no. El amor lo puede todo. El apellido fue. Yo dejé alguna promesa en el aire, pero antes de entrar a esa pregunta. ¿Cuál es? No, ustedes van a confesar, estoy de amor. ¿Cuáles son esos gestos memorables o románticos que te hayan marcado de Landolfi hacia ti? De Daniel. Tú sabes que yo me siento segura, muy respetada, valorada por él. Me he sentido como nunca en mi vida. Tú sabes que yo me inicié en esto sola. Mi papá murió, yo con meses en el grupo. Mis hermanos estaban cada una de sus cosas. Y ese hombre, esa figura, a mí me hizo mucha falta durante toda mi vida. Y el encontrándome con él, el trato que siempre me da, el puesto que siempre me da, fue lo que la verdad que me ha maravillado por completo de él. Así es que, ¿nunca te lo había dicho un minuto? No, ya veo. Fue de lumecito. Pero en verdad, me siento muy segura y él siempre me pone en el lugar que merezco. ¿Y ella para contigo? Si tú supieras un termo de café. Un termo de café. ¿En serio? ¿Un termo? El rojo que tú me llevabas. Ah, ¿qué? ¿Y qué te acuerdas? Sí, yo me acuerdo, o sea, yo estaba trabajando y me tocaba trabajar fuera de la oficina. Y un día le dije, yo tengo que poner un café, tengo que poner un café y no sé a qué hora termine aquí. Y no veo nada cerca donde yo pueda tomarme uno. Bueno, y al ratico me dice, miren, una persona que estaba trabajando, varios de los empleados, ahí está la señora, miren, y yo, miren, y me dice, sí. Y entonces hice una pausa y cuando voy a la jepeta de ella, me sirvió el café en un termo rojo. Ese día dije yo, bueno, ya como que estoy jodido. ¿Cómo hacer que esa magia, esos detalles, esa complicidad, después de 16 años, perduren el tiempo? No dejar de hacerla, o sea, para nosotros no ha pasado el tiempo. Yo ya pasaba por una tienda, todavía, y si hay algo que me guste, que yo quiero, lo compro. Sí, sí, sí. Un reloj, lo que sea, lo compro y toma, póntelo. Porque cuando paso, yo puedo pasar por aquí y ver eso, eso le va a quedar bien. Y entro y lo compro. Y tú sabes algo también, en el matrimonio, que es un negocio entre dos, un camino recorrido por dos, lo mejor que tú puedes hacer es recordarte cada día que eso está basado en el amor. Y eso te va a dar a ti una dirección, ¿entiendes? Entonces, en este caso, muy aparte de que hay que revestirse de amor, de paciencia, de tolerancia, en el diario, no importa que yo amanezca con un tubi, o con los cabellos bien alborotados, siempre está diciéndome algo bonito. Siempre hay algo en lo que él me hace sentir viva, mujer. Y eso es muy importante. Hay magia. Claro que sí. Me quedé con la promesa, antes de pasar a otro tema, de quién toma la iniciativa en el amor. ¿Quién me dice, bueno, el coqueteo, la magia, ya de una parte más íntima? Depende. Yo no voy a hablar. Depende de qué. Hay señales. ¿Hay señales? Sí. Por ejemplo, si Miriam quiere tomar la iniciativa, ¿cuáles son esas señales? Si la va a tomar ella, bueno, regularmente, regularmente, yo trabajo mucho tiempo fuera de la casa, pero siempre voy a la casa. Por ejemplo, yo no, es muy difícil que yo coma fuera de mi casa. Yo puedo parar en una reunión y voy a comer a la casa, porque me gusta compartir cenar, si no, cenar puedo cenar en cualquier otro lado. Pero hay veces que cuando yo llego y ella sabe que, porque me dice que tú vas a hacer hoy en la mañana, yo le digo, va a hacer esto, 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 esto. Ella sabe que tengo una pausa para volver a salir. Si yo llego y me reciben con un trago, yo ya sé que hay problema. O sea, en pocas palabras, no salga de nuevo. Mujeres, escuchen estrategia para la estabilidad matrimonial. Y ahora pregunto yo, ¿cuántas veces a la semana te preparan ese trago? ¡Qué mal! No, pero la cosa puede variar, no, no puede ser otra cosa. O me dicen, ¿cuándo van a tomar un trago? No trago. A veces yo le digo, ¿tú no vas a tomar hoy? Exacto. ¿Cuántas veces a la semana te mandan esas directas e indirectas? Bueno, de verdad, como tres o cuatro veces. Y tú vas a hablar de nuevo. Y yo el resto. ¿Y cuáles son las tuyas? ¿O tú vas directo al grano? Directico. Directico. Le digo, por ejemplo, ponte esta pijama. Ya, ya sabe. Ah, pero... Por ejemplo, yo me estás preguntando, ¿y lo estás diciendo? De Dios. Ponte una pijama negra. O ponte, ya ya sabes lo que lo estás diciendo. Antes de... Muy aparte también uno, como mujer, tiene que agradar al hombre. De verdad, tiene que hacerlo sentir único, bien. Y también pongo de mi parte, con ese tipo de cositas, adornos y eso. Ese es parte de la magia. Claro, de la magia. Definitivamente no hay que obviarlo, la gente lo sabe. Hablamos de magia y de la parte física. Siendo Miriam una mujer tan atractiva, como tú, como manager, ya no en la función de esposo, pero que tiene ambas dualidades, maneja el tema de los piropos, de los celos, de los DM. Se pone rojo. Sí, hay veces que me pongo rojo, pero no hablo. No. O sea, porque siempre uno coge experiencias del que ya vivió y pasó por ahí. Tú sabes que una de las cosas que más llaman la atención es tu voz. Pero no solamente la voz de la cantante, sino la voz melosa de la mujer. Lo mejor que hay. ¿En serio? Sí. Cuéntame, ¿uno de tus fetuches? O porque cada vez que va a pelear no pasa de ahí. O sea, la voz no sube. Y yo quisiera hacerte para ir a un pavo. No, yo no sé pelear. Es decir, que al final termina perdonándolo y no puedes pelear. Sí, no, yo no sé pelear. Es que para pelear se necesitan dos. Y yo he sido, y tú en ese caso, cuando, por ejemplo, en él es muy directo. Dice las cosas como son, sin importar quién sea. Y hay mucha gente que eso le cae mal. A veces nos ponemos así como, entonces yo lo que hago es que le hago shhh. Así como que eso automáticamente se baja. Y tenemos un nuevo tema musical. Ah, sí. Tú ganas. Sí, que dicho sea de paso, la gente se ha sorprendido por lo que tú acabas de decir de la voz. Porque es un tema bien lindo, de amor, suavecito. Y la gente, gracias a Dios, le ha gustado muchísimo. Se llama Tú ganas. Y en pocos días ya está ocupando lugares privilegiados, como quien dice. Yo me siento muy contenta por eso. Cantame un pedacito. En serio, se lo voy a cantar a él. Por, en el oído. El estribillo dice. Tú ganas. Amor me rindo del todo. Habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí, tú ganas. Buenísimo. Es linda. ¿Cuál es la que te dedican a ti? ¿Perdón? Gracias. ¿Cuál es la que te dedican a ti? Eh, te propongo. Le gusta. Tengo unas pequeñitas preguntas para contestar rapidísimas. Cada uno completa la frase. La primera de esas preguntas, miren, si tú fueras la loba, Landolfi es... El león. De las pequeñas cosas de todos los días, me fascina... Para mí es eso. No, para él. De las pequeñas cosas... El besito de la mañana. Ah. La boca. Ok, ok. El can, que más le gusta a Miriam, ¿cuál es? Tomar vino. En la casa. Bueno, y ya sabemos que eso es parte de la seducción, de cuando ella quiere. Miriam es una verdadera diva, ¿cuándo? Cuando estoy con él. Eso es amor. Landolfi es loco cuando le cocino. Un buen moro. ¿Te gusta el moro? Sí, 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 sí. Un moro negro, un moro negro. La maña que más me gusta de Miriam es... Como se peina, se vio peinando, todo el tiempo peinando, nos vamos a pasar la semana por la cabeza. Señores, gracias. Ay, a ti, a ti, Luis. Gracias, porque yo creo que a través de las vivencias personales, uno puede inyectar de amor y de energía positiva. Y a través de las vivencias también, porque nada es perfecto, saber cómo sobrellevar una relación a lo largo del tiempo, cuando se tiene amor, sobre todas las cosas, comunicación y complicidad. Así es. Y a la salud de ustedes. Muchas gracias. Feliz Día del Amor. Gracias a todos. Y a la salud de todos ustedes en sus hogares, con el compromiso de reencontrarnos la próxima semana en una nueva entrega de NBL, el programa de las exclusivas. Te propongo, vayamos al cine y besarnos entre mucha gente, compartir un refresco rojo en nuestra boca como el agua al piel, navegar a tu medida, una vez tan solo vida. Te propongo. Te quiero. Te quiero. Gracias por ver el video.